¡Wow! Estamos en el coche Sí, estamos en el coche Veamos el camino Miremos dónde estamos Puedes mirar conmigo y estar feliz Viajando en el coche ¿Qué haces tú? Voy de camino ¿Qué haces tú? Voy de camino Para que estemos En el coche Es tan divertido conducir Viajar en el coche Estamos en el coche Sí, estamos en el coche Veamos el camino Miremos dónde estamos Puedes mirar conmigo y estar feliz Viajando en el coche ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Voy de camino ¿Qué haces tú? Voy de camino Para que estemos La, la, la En el coche La, la, la Es tan divertido Puedes mirar conmigo y estar feliz Viajando en el coche Viajando en el coche Estamos en el coche Estamos en el coche Si estamos en el coche Si estamos en el coche Veamos el camino La, 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 la Miremos dónde estamos La, 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 la Puedes mirar conmigo y estar feliz Viajando en el coche Viajando en el coche ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Voy de camino ¿Qué haces tú? Voy de camino Para que estemos La, 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 la En el coche La, la, la Es tan divertido Conducir Viajar en el coche La, 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 la 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 ¡Gracias!